Para las respuestas de cierre, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Muchas gracias, señor Presidente, gracias diputados y diputadas, los he escuchado con mucha atención. Solo quedaron dos preguntas que pude rescatar, del diputado Leiva con respecto a Malvinas. Diputado, quiero que sepa, y usted lo sabe, pero me parece que usted hacía referencia a explicitar cuál es nuestra política. Nosotros vamos a seguir reclamando por la soberanía de las Islas Malvinas. Tal es así que hemos creado la Secretaría de Malvinas y hemos puesto en ese cargo a una persona proa, comprometida y honesta como Daniel Filmus. A la diputada Bertone, claro que podemos trabajar y seguir trabajando en los proyectos productivos relacionados a Tierra del Fuego, a su provincia, y que lo podemos hacer con todas las fuerzas políticas. Claro que van a encontrar siempre nosotros un gobierno que va a estar dispuesto al diálogo. Un gobierno que, como plantea el Presidente, es un gobierno que ejerce el diálogo democrático y no que solo lo declama. Muchos que hoy declamaron el diálogo político, el diálogo franco, el diálogo amplio y sincero, anticiparon que están en contra de proyectos que ni siquiera llegaron a leer. Fueron convocados a dar discusiones que no están dispuestos a dar. Ese no es un buen camino. Ese no es un buen camino. Nosotros, sin eufemismos, planteamos la reforma judicial, un proyecto de ley que estará llegando y que será discutido en esta Cámara. Y sin embargo, ya sabemos, antes de que llegue, ya sabíamos que hay un cúmulo de diputados y diputadas que va a votar en contra, sin haberlo leído, sin haber tenido la posibilidad de debatirlo, incluso de incorporarle las modificaciones que pretenden que sean modificadas. Hasta incluso, quizás, desdiciéndose de parte del proyecto de Justicia 2020 que muchos de ellos habían acompañado y rubricado. En definitiva, de eso es cuando nosotros planteamos la necesidad del diálogo político, del diálogo democrático y del diálogo franco. De nada sirve tampoco que yo trate de obturar las discusiones a partir de, insisto, agravios, palabras de odio, o fundamentalmente de persecuciones. Persecuciones de ideas, de bloqueos a partir del uso de las redes sociales, de bloqueos de identidades o de propuestas o de ideas. El día de hoy, la diputada Camaño fue agredida virtualmente en las redes sociales solo por haber manifestado su opinión. Eso es a lo que me refería. Buscan silenciar la palabra, buscan silenciar las ideas, buscan silenciar las opiniones a partir de la persecución. Y eso es a lo que nosotros, hombres y mujeres de la política, que abrazamos la política, tenemos que decirle que no. Tenemos que poder marcar un camino distinto. Y no tenemos que subirnos ni montarnos, aunque circunstancialmente quizás en una cuenta electoral le convenga a alguien. Lo cierto es que eso es nocivo para la democracia. Vaya mi cálido afecto a la diputada Camaño. Nosotros también tenemos que poder ser sinceros. Parte de la locución del diputado Grosso así lo planteaba. Reconocer el punto de partida de esta construcción social también es saber dónde nos encontrábamos a la hora de iniciar nuestra gestión. Sería muy injusto que nos evaluaran solamente por lo que está sucediendo en este último tiempo. Aunque nos hacemos cargo, aunque nos hacemos cargo y podemos exhibir cada uno de los recursos del Estado Nacional y dónde fue aplicado. Podemos exhibir como los superpoderes denominados así, como esas atribuciones de la Jefatura de Gabinete fueron para quitar 77 millones de los fondos reservados de la AFI, del espionaje y llevarlos al tratamiento del COVID y de los 5 proyectos que teníamos en ese momento para la creación de los test rápidos de detección. Porque nosotros podemos exhibir lo que hacemos. No tenemos nada que ocultar. Ahora también me parece importante que quienes endeudaron el país estos últimos 4 años este proceso de endeudamiento irresponsable, este proceso de endeudamiento insostenible y profundamente injusto sobre las espaldas de los argentinos y argentinas que debemos soportarlo, nos vengan a decir cómo tenemos que ahora resolver el problema que crearon. esperamos un diálogo democrático, tampoco les pedimos tanto, tampoco les pedimos consejos sobre cómo resolver problemas que generaron cuando les tocó gobernar. Fundieron una fábrica de alfajores en Mar del Plata y una fábrica de Fernet en Córdoba. Esa fue la Argentina que les tocó gobernar a ustedes. Entonces, yo lo que quiero es que tengamos diálogo político, tengamos intercambio de ideas. Yo lo que quiero y a lo que los convoco también es que aquel Poder Ejecutivo pueda trabajar coordinadamente con el Poder Legislativo. Yo también lo que creo ahí sí, coincido con muchos que plantearon la situación grave en la que estamos. hoy fue un día muy duro. Sin ir más lejos, Carla, hace un tiempo me acercó los números de los registros que vamos teniendo. Esos registros parecen fríos, parecen lejanos. Hoy hubo 6.377 casos. Se acumulan en la Argentina 185.373 casos de coronavirus. Estamos transitando todavía el epicentro de la pandemia, nada de esto ha pasado. Estamos transitando todavía un momento de mucha angustia para muchas familias argentinas y es la política la que le tiene que dar certezas. Pelearnos y discutir sobre temas inocuos no nos lleva a ningún lado. Pelearnos y discutir sobre propuestas y sobre ideas seguramente va a fortalecer las políticas públicas que tenemos que llevar adelante para sacar el país adelante. Después de la enfermedad viene la recuperación y eso es lo que todos estamos esperando. Después de la enfermedad poder recuperarnos. en esa recuperación también va a estar la recuperación de los comercios, de las pymes, el momento de la recuperación de gran parte del aparato productivo de la Argentina, del empleo. Pero también va a ser el momento de recuperar los abrazos que no nos pudimos dar en todo este tiempo. De recuperar a nuestros amigos y a nuestras amigas, a nuestros familiares. muchas veces sobre todo en los últimos cuatro años se nos dijo todas las veces y se nos remarcó todas las veces que nos caímos, todas las veces que los argentinos y argentinas no cumplíamos con esa expectativa que se nos ponía. Y nosotros tendemos a pensar desde el peronismo que siempre es mejor contar las veces que nos pudimos levantar, que siempre es mejor contar las veces que supimos levantarnos. Y esta va a ser una vez de esas que supimos levantarnos. Nosotros no tenemos que naturalizar los contagios, no tenemos que naturalizar las muertes, tampoco tenemos que naturalizar la práctica política abierta que en este momento se está dando y cómo tenemos que generar las mejores herramientas de política pública entre todos para salir adelante. Yo soy un convencido de que del momento de la recuperación va a venir el momento de la reconstrucción de la Argentina. Y en ese momento de la reconstrucción de la Argentina todos y cada uno de nosotros somos importantes y tenemos un rol histórico que cumplir. Yo soy un convencido de que así como supimos tantas veces en nuestra historia poder levantarnos, de esta también nos vamos a volver a levantar. Muchas gracias. Gracias señor jefe de gabinete Santiago Cafiero.